Tiempo y muchachas bonitas cuando abril han florecido Van por calles y plazas, reparten banderas, sonríen y cantan Las chicas de la brujola, novias de la primavera Abrieron sus corazones, cantando, cantando y encuentran amores Primavera en la soledad, primavera en el jardín Y primavera en el cielo y el corazón de Madrid Las chicas de la brujola, abril han florecido Van cantando canciones, reparten sonrisas y encuentran amores Primavera en la soledad, primavera en el jardín Y primavera en el cielo y el corazón de Madrid Las chicas de la brujola, abril han florecido Van cantando canciones, reparten sonrisas y encuentran amores Amores vulcan ¡Bravo! 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 ¿Por qué nos dais algo? ¿Por qué no tenemos sueltos? ¿Por qué no tenemos sueltos? Si no nos han pagado, ¿cómo vamos a darle todavía? Pero fíjate qué plantel.